Aleluya, aunque soy pobre, pero la tengo todo, ¿cuál es lo más importante? La salvación, el rico tiene pero le falta algo, ¿qué le falta? La salvación, ya vamos a otra cosa, ¿cuántos escuchan el programa La Voz de Salvación? Levante su mano, ¿están escuchando la radio? Aleluya, la radio sale gracias a Dios, gracias a los hermanos, hermanas que traen sus ofrendas Con la ofrenda, el programa La Voz de Salvación sigue adelante, ahí tenemos a un costado, ahí tenemos la antena, gloria al Señor Y ahí por ahí se transmite La Voz de Salvación, yo también llegué a la iglesia escuchando el programa La Voz de Salvación Otros han llegado, lo han invitado o de repente le dieron una tarjeta, un folleto Pero yo llegué escuchando la radio, el programa La Voz de Salvación ¿Y cuántos han venido acá escuchando la radio? Levante su mano ¿Escuchando la radio si o no? Aleluya Yo era católico, en ese tiempo yo era católico Y era bien católico, porque algunos dicen soy católico pero nunca van a la misa Yo me iba todos los domingos a la misa Y a veces me iba por la tarde y a veces también por la mañana ¿Y por qué? Porque mis padres me inculcaron eso desde niño Mi mamá me llevaba a la iglesia católica A participar de los cultos Entonces era católico ¿no? ¿Eres católico? Gloria a Jesús, ¿quién vive? Ya, pero qué pasó Llevaba 21 años en el catolicismo Y llegó a enfermar, mi mamá tenía una enfermedad que estaba sufriendo como 8 años Se hinchaba su cuerpo Y el doctor decía que su cuerpo estaba lleno de agua Ya, muy posible que tenía cáncer Y si se agitaba su corazón No podía caminar Y entonces mi papá le llevó al hospital Primero le llevó al hospital No pudieron hacer nada en el hospital Después le sacó del hospital, le llevó a un brujo El brujo no pudo hacer nada Finalmente mi papá se quedó sin dinero Entonces, escuchando el programa La Voz de Salvación Que en la iglesia pentecostal acosecha Oraban por los enfermos y los enfermos se sanaban Ahí donde tomamos una decisión con mis padres De visitar la iglesia No nos fuimos a arrepentirnos Nos fuimos para que mi mamá se sanara Bendito sea Dios, ¿quién vive? Porque nosotros éramos bien católicos Nosotros nos fuimos por la sanidad Y entonces, primero fue mi mamá con mi papá Y entonces, el hermano que estaba ahí predicando Los predicó Ahí no llegaba tanta gente Porque la iglesia estaba recién comenzando Llegaban 15 a 20 personas por mucho Entonces, pero mi mamá y mi papá llegaron ahí Y el hermano oró por mi mamá Y el milagro aconteció Mi mamá regresó a casa Me dice, hijo ¿Verdad? Hay milagros Hay milagros, hijo me dice Pastor me oró Yo me siento mejor Mira, ya puedo caminar He venido caminando Me dice Por lo menos una hora he caminado ya Y mi mamá no podía caminar Yo me alegré Y me dice Mi mamá me dice Hijo Pero eso es diferente A las iglesias que nosotros conocemos Y le digo ¿Por qué mamá? No, ahí dice Cuando se ponen a orar Todos oran Y los hermanos oran con lágrimas Oran de corazón Ahí en esa iglesia me dice Los hermanos se sientan aparte Las hermanas aparte Nadie conversa Nadie hace chistes Ni bromas Porque yo estaba acostumbrado Pues a las iglesias mundanas El católico Mientras el cura estaba haciendo la misa Los otros cosquillándose Enamorándose posible Y en la risa Y el cura como un tonto Hable, hable Y no pone orden Yo estaba acostumbrado a eso Me iba a los adventistas Me iba a los nazarenos Igualito La gente no respeta al pastor Pastor predicando Los otros conversando por ahí Había por ejemplo Los adventistas Se hacía culto en la noche El pastor predicando El otro se iba con su poncho Con sus faichas No sé si usted conoce Unos ponchos Que tiene faichas Se sentaba El que se sentaba atrás Amarraba las faichas del poncho En la pata de la banca Y cuando el pastor decía Póngase de pie El otro se levantaba Talalán Con todo banca Y que risa Se da cuenta Pervertido Si o no Es que hasta el pastor Estaba igualito Porque no pone en orden Igualito también Era los fariseos Por eso cuando Jesús Predica Él predicaba con autoridad Y la gente Dicían ¿Quién es este hombre? Mira como habla Con autoridad Y la gente le obedece Y los demonios Salen gritando ¿Quién es este hombre? No sabían quién Era el hijo de Dios Entonces Nosotros Acostumbrados A eso Ir a una iglesia Donde los hermanos Respetaban Donde los hermanos Se agarraban A las murmuraciones Se agarraban Por ahí Hablar mal De su prójimo Entonces Cuando mi mamá Llega a la iglesia La cosa Dice Esta es una iglesia Diferente Y ande a mí Me transmitió No me dice Hijo Me dice Es una iglesia Donde Hay respeto Y el pastor Pone orden Eso es lo que me gustó Le digo Mamá El domingo Me voy yo A conocer esa iglesia A los ocho días Un día domingo Llegué por primera vez Y llegué Y cuando justo Ya estaban orando Gloria a Jesús Que a mí Ve Aleluya Ahí yo llegué Entonces Realmente Lo que me dijo Mi mamá Era verdad Era una iglesia Ordenada Y el pastor Hablaba Lo que estaba En la Biblia Y yo llevé Mi Biblia Para comprobar A ver si hablan Lo que está escrito Y si hablaba Y entonces dije Esta es la iglesia De Dios Y en el momento Que oraron Por los enfermos Una mujer Salió gritando Entre las bancas Dentro De esas 20 personas Que habían O un poquito más Quizá Salió una mujer Gritando Y gritaba Terrible Decía Yo soy el diablo Yo soy el diablo Quiero llevar a esta mujer Al infierno Gritaba Y el hermano Dijo Mira Eso lo que está Aconteciendo acá Está en la Biblia San Marcos 3 11 San Marcos 9 25 Hechos capítulo 8 Versos 4 En adelante Y entonces Yo agarré la Biblia Y por primera vez Entendí Que efectivamente Los demonios Se metían En las personas Y cuando alguien Oraba Estaba con Dios El demonio Salía gritando Por la boca De la persona No dije Esta es la iglesia Entonces Cuando el pastor Dijo Quien quiere arrepentirse Yo levanté Mi mano Yo me arrepiento Ahí entregué Mi vida Al Señor Ahí Ahí se acabó De ser católico Dejé El catolicismo Y me convertí En Cristiano Después Un mes Después Se anunció Un bautismo Y me bauticé ¿Me entienden? Y comencé A predicar Y aquí estamos Con la ayuda de Dios Predicando el evangelio Para que usted se salve Pero hay que hacer eso Hay que hacer eso Aleluya ¿Quién vive? Y por qué me convertí Yo por las señales Que vi en la iglesia Por las señales Primeramente Por el orden Por el orden Por el respeto Que había en la iglesia Y en segundo lugar Por las señales Que yo vi Como los enfermos Se sanaban Porque mi mamá Se sanó Y como los demonios Salían gritando Porque eso En ningún otro lugar Puede acontecer O si puede acontecer En otro lugar Nicodemo dijo Nadie puede hacer Las señales Que tú haces Si Dios No está con Él Entonces yo llegué Escuchando la radio La radio Es una de grande Grande bendición La mayoría de gente Vienen escuchando La radio Pero esa radio Cuesta para mantenerla Y como se mantiene Con las Ofrendas Entonces pido La ofrenda Pero todo eso Se hace En una forma Voluntaria Ya No se obliga A nadie La gente Se le deja Libre albedrío Se le habla Se le explica Y la persona Y la persona Y la persona Que gusta Las cosas Dios Y tiene fe Ofrenda Si usted Está enfermo Y no tienes Para ofrendar Tranquilo Las oraciones Son gratuitas Para todos Ya sin acepción De personas Y si usted Quiere ofrendar Ofrende Que yo le voy a bendecir Su trabajo Su negocio La cría Sus animales Vamos Quien ha traído Una ofrenda De 50 soles Pasa aquí adelante A ver Quien ha traído Una ofrenda De 50 soles Venga Venga Gloria al Señor Traiga su ofrenda Su voto Su primicia Venga acá Gloria al Señor Que ha traído Una ofrenda Dios le bendiga Aplauso contento Para Jesús Dios le bendiga 50 soles Aleluya Dios le bendiga Dos votos Uno de 20 Otro de 100 Acá 100 soles Dios le bendiga 50 soles Acá 150 Acá Dios te bendiga 50 soles Acá Acá Otro 50 Acá Otro 50 soles Otra ofrenda De 50 Otra Ofrenda De 100 soles El niño 30 veces ofrenda Otra ofrenda De 50 soles Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Dios te 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 bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga 100 soles Dios le bendiga Acá Una ofrenda De 30 soles Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Muy bien Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Muy bien Dios le bendiga Una ofrenda Te voy por el muchacho Dios te bendiga Dios te bendiga También la niña Dios te bendiga, niña, Dios te bendiga Aleluya, acérquese, acérquese acá Dios le bendiga, ¿cuánto trae usted? 1.600, a ver, venga para acá El hermano ha traído 1.600 soldes, vamos a escuchar lo que ha recibido, su nombre Andrés Bautista Vallejos Usted ha traído una ofrenda de 1.600 ¿Ha recibido algún milagro? Sí, hace un año atrás estaba con hemorroides ¿Usted estaba sufriendo con hemorroides? Sí, moraba y se quitaba un tiempo, sí, vuelta regresaba, y en julio yo más o menos hice una promesa que me opere y hice mi voto de 1.600 y también daré mi testimonio ¿Ya está sano? Ya estoy sano ¡Sano y curado! ¡Aplauso! ¡Contento para ser Jesús! Dios le bendiga Dios le bendiga ¿Ah? 20, 80 devuelto Ya, espera, espera, espera 80 soles devuelto Aleluya ¿Dónde hay un 10 soles? Ya, ahí tiene Vamos a ver con el anciano Ahí tiene 80 soles Guarda, no te vayas a caer Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga Dios le bendiga, Dios le bendiga Ya, correcto, yo te bendigo, yo te bendigo, yo te bendigo ¿Quién puede ofrender con 20 soles? 10 soles, venga acá ¿Alguien quiere ofrender con 20 soles? 10 soles, también se vienen Dios le bendiga 25 soles, 25 soles Y ahora para dar su vuelto ¿Está bien el billete, no? 25 soles, son 100 Son 75 soles A ver por ahí que me cambien un Aleluya En 5 Aleluya Espere un momentito, ¿ya? Dios le bendiga Ya, muy bien Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga Dios le bendiga, Dios le bendiga a la niña Dios te bendiga ¿Cuánto? Ah, 20 soles 30 de vuelto Aleluya A ver, vamos a dar su vuelta ¿De quién fue usted? 75 175 ¿De quién fue? ¿De usted? Ahí está, 175 Cuéste, ¿cuánto usted? 20, 30 soles ha vuelto, ¿no? Ahí tiene, Dios le bendiga También la niña, vamos al otro lado Dios le bendiga, Dios le bendiga Dios le bendiga, Dios le bendiga Dios te bendiga por su ofrenda Dios le bendiga, Dios le bendiga 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 Dios le bendiga, aleluya Dios te bendiga, vamos a Ponernos de pie, ahí nomás Póngase de pie, por favor Póngase de pie Aleluya, también trae su ofrenda Dios te bendiga, ya, correcto Regrese a su lugar, regrese a su lugar Vamos a orar, voy a orar por esta ofrenda Si usted tiene alguna moneda Algún sencillo, ponga en su mano Oremos, gloria, 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 gloria a Dios Bendito Dios, Padre mío, Dios poderoso Bendice las ofrendas para tu obra, Señor Gracias, bendito Dios, por traer las ofrendas Por tocar el corazón de la gente Bendecilo y trae hoy ya su ofrenda Bendice, Señor, bendice Bendice esa ofrenda que han puesto en su mano Bendice esa mano levantada Bendice la alpolita a mí Gracias, Padre, gracias, Hijo Gracias, Espíritu Santo, Dios Nombre de Jesús Sin el que diablo Sin el que demonio San Espíritu Malino Nombre de Jesús Gracias, Señor Amén Ya, este, siéntese Pase por ahí con la alpolita Aleluya Pasen, pasen Cuando yo ofrendaba Algo yo sentía Cuando yo ofrendaba Cuando yo ofrendaba Algo yo sentía Cuando yo ofrendaba Algo yo sentía Cuando yo ofrendaba Algo yo sentía Cuando yo ofrendaba Era la presencia del Señor Y era la presencia del Señor Y era la presencia del Señor Gloria, gloria, gloria Gloria, aleluya Gloria, gloria, gloria Gloria, aleluya Gloria, 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 aleluya Era la presencia del Señor, y era la presencia del Señor Y era la presencia del Señor, amén, Señor Jesús ¿Y cuántos vinieron a la vigilia? Aleluya, se han venido, no Gloria, había como unas mil personas vigilando acá Aleluya, y de repente más, porque ha habido como 700 miembros Aleluya, y visitante también hubo, varios visitantes ¿Y cuántos no vinieron? Levante su mano No han venido, no han venido, miembros que no han venido Aleluya, escucharon la radio, debían de vigilar por la radio si quieren Aleluya, está bien, se escucha la radio Ya, por eso hemos pasado por la radio, muchos han vigilado por la radio Otro por internet, porque estamos transmitiendo en vivo Ya, este, por ahí van a pasar con el voto de recibiento Quiere hacerse un voto por su trabajo, por su negocio, por la cría de sus animales Hágase su voto Quiere hacer un voto para que Dios le bendiga en este año 2024 Hágalo O para que Dios lo guarde Ya, nuestra vida corre peligro, sí o no Peligro de asalto, de robo, de los delincuentes Peligro de ríos Gloria al Señor De enfermedades Entonces, para eso yo le invito, hágase un voto Señor, dile Líbrame de enfermedades Líbrame de accidentes Y si en este año vivo en paz, tranquilo, no pasa nada de malo Al final yo voy a traer mi ofrenda para tu obra Ya Yo he hecho mi voto para que yo nos cuide Puede venir una enfermedad, a usted no le toca Porque el COVID a la mayoría de hermanos los tocó Porque Es que hermanos hicieron votos Ya, hicieron votos para que yo los cuide Ya, yo también hice mi voto Cuando yo escuché que en la China estaba matando a la gente Gloria al Señor Y el presidente de la OMS Dijo que es una enfermedad que contagiaba Y muy posible se iba por el mundo entero Yo inmediatamente hice mi voto Señor, dije Si llega al Perú No permitas que me enferme Y gracias a Dios no nos enfermamos O de repente nos contaminamos Pero no hizo nada la enfermedad Porque Dios nos cuidó De repente contagiarse Nos hemos contagiado ¿Me entiendes? Si no que No pasó nada No nos hizo mal Porque Dios nos cuidó ¿Quién vive? Dios Aleluya Ya, entonces Hágase su voto Usted te enferma Hágase voto Mira ahí el hermano Atrae una ofrenda de 1600 Él ha estado con la enfermedad de hemorroides Y es una enfermedad muy triste y dolorosa Es una enfermedad triste Es una enfermedad triste Aleluya Venía acá Oraba Pero luego otra vez le repetía Después él se hizo un voto de 1600 Y gracias a Dios Y gracias a Dios Desde junio o julio creo que dice Ya no tiene la enfermedad Está sano y curado ¿Está escuchando o no? Es un milagro ya comprobado Ya se da cuenta Que cuando Dios sana Sana perfectamente Ya Y su voto de 1600 Agradó a Dios Y su enfermedad Ha desaparecido Se da cuenta Usted también haga lo mismo ¿Por qué no hace un voto? Claro que Dios puede sanarle a sin voto No hay problema Pero más seguridad de sanarse Cuando la persona hace voto Ya Ahí está demostrando que no es una persona Pues amadora a sí mismo Sino que es una persona agradecida Al hacerse voto con Dios Usted está demostrando que es una persona agradecida De Dios ¿Está escuchando o no? Que no es una persona amadora de sí mismo Sino Una persona también que quiere hacer algo para Dios ¿Quién vive? Porque hay mucha gente que pide al Señor Yo quiero esto, yo quiero aquello Pero no hace nada para Dios No hay que hacer alguna cosita Si quiere que prometele traer una ofrenda para Dios Aleluya Ya Los votos se hacen de 10 soles para arriba Puede hacer un voto de 10 De 20 De 50 Quiere hacer un voto de 500 Quiere hacer un voto de 1000 Quiere hacer un voto de 2000 3000 Es ya depende de usted con el Señor O de repente tiene fe para hacerse un voto de un millón Hágalo Hágalo Si usted tiene fe Hágalo Y Dios se va a glorificar con usted Que hay un hermano que hizo un voto de 25 mil soles ¿Qué pidió? Un millón de soles pidió Señor Si me das un millón de soles Yo voy a traer 25 mil para tu iglesia Para tu obra Y sabes con cuánto lo bendecido el Señor Con un millón 270 mil Más de lo que le pidió Ana No podía tener hijos Ella pidió un hijo Varón Y el Señor ¿Cuántos hijos le dio? Cinco hijos ¿Me entiende? Más de lo que le pidió Porque el Señor cuando responde Responde más de lo que pidimos Un hermano en Chota Hizo un voto Pidió 900 sacos de papa Pidió 900 sacos de papa Pidió Señor voy a sembrar esta chacra Si me das 900 sacos para cosechar Yo voy a llevar una ofrenda de 500 soles para tu iglesia Cuando cosechó, cosechó 1200 sacos 300 sacos más Tremendo, si o no Aleluya Y la papa estaba en esos días ¿Cómo estaba el saco? Como a 150 el saco Saque su cueta Aleluya ¿Quién vive? Yo La papa Para sembrar papa Uno invierte bien Ya Es un cultivo donde la persona invierte bien Pero cuando se pone a A 150, 160 El saco Con una cosecha Dejó de ser pobre Si es un millonario Porque da buena ganancia Ahora cuando la papa está a 20 soles 30 soles A 30 soles el saco Ahí sale solamente Algunos ya ni cosechan ya Porque van a salir perdiendo ¿Me entienden? Ya no cosechan Dejan ahí Bendito sea Dios ¿Quién vive? Yo Porque van a salir perdiendo al cosechar Ya pero ya que esté a 40 50 Ya más o menos Gana un poquito Pero hay veces Se pone hasta 160 El saco Ahí sí pues Ahorita ¿Cómo está el saco de papa? 100 soles 120 110 Ahorita los que han sembrado papa Tienen bendición Bendito sea Dios ¿Quién vive? Bendito Eso son unas campañas Nomás un mes Dos meses duras Después ya Comienza a bajar Ya gloria a Jesús Entonces pero Ese sí es un voto Y pidió 900 sacos Y el Señor le dio Mil Doscientos Tremendo ¿Sí o no? Pues que el hermano Inmediatamente se compró su casa No tenía casa Se compró su casa En la provincia Se compró su carro ¿Es bendición o no es bendición? Claro Pero él hizo voto Hágase voto Si usted también quiere bendición Pase por ahí con votos Algunos se quedaron pensando ¿Qué dirán? No estará diciendo la verdad El diálogo No estará mintiendo Dice Aleluya Yo creo que algunos Piensan así Otro dirá Este está loco Pablo cuando daba Testimon Este está loco La muchas La muchas letras Te vuelve loco Pablo Dice Pablo no estaba loco Pablo estaba Dando un testimonio Real Aleluya Que a mí Bendito sea Dios Nos ponemos de pie Vamos a orar Vamos a orar Aleluya Bendito sea Dios Levante su voto arriba Levante sus votos Yo también estoy haciendo mis votos Vamos a sacarlo Vamos a orar Vamos a orar Oremos Gloria, 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 gloria Dios Bendito Dios Dios de Abraham Dios de Isaac Dios de Jacob Ten misericordia Tenga piedad Señor Ten compasión Dios mío Bendice el voto Que está haciendo El hermano La hermana El miembro El colaborador El diácono El visitante Están haciendo votos Señor Ayúdalo Bendito Padre Bendícelo Señor Da la bendición Da la victoria Dios mío Opera Padre Opera Bendícelo Más de lo que te piden Señor Confirma Padre Confirma Acto y reprendo al diablo Echopuero demonio Salga Satanás San Pito Malino Salga Diablo En el nombre Señor Jesús Amén Y amén Señor Jesús Guárdelo Ya Si es posible Ahí ponga su nombre Y póngale ahí Por qué está haciendo votos Para que no se olvide Ya Porque el diablo pone olvido Y el Señor dice No te olvides Aleluya Ya Este Ahora si quiero orar Por los enfermos Después ya hacemos la oración De fe y terminamos Quien está enfermo Levate su mano Si es que hay enfermos Oramos Ahí hay una señora Ahí también Si hay enfermos Ya pasen aquí delante De frente Vengan acá delante A ver Para no demorar mucho Pasen los enfermos Pasen Levántese Caminen Venga acá Y si no puede caminar Ahí Posible pida que le ayude Ayúdame hermano Dile No puede caminar Bendito sea Dios Aleluya A ver Quien viene primera vez A mí me gusta orar Por los que vienen Primera vez Aleluya Porque con ellos Dios hace tremendos milagros Se ha dado cuenta No Con quien Dios Se glorifica más Con el que viene Primera vez Aleluya ¿Quién vive? Ya su nombre Con el que viene Primera vez Dios hace más Tremendos milagros Aleluya El que ya está viniendo Gloria al Señor Ya conoce Ya sabe Cómo se ora El miembro Si está enfermo Debe mirar sus caminos Porque se enferma Pasen Pasen Todos los que están Enfermos Vega ¿Quién viene ¿Quién viene Primera vez? Levante su mano Ahí viene Primera vez Primera vez Viene Por allá también Vienen primeras Ahí también Muchacho Viene primera vez ¿De qué sufre usted Señora? Los brazos Las piernas ¿Cuánto tiempo? ¿Tiempo O rincién Hace un mes Que te ha cogido Y estás bien Enferma Vamos a orar Vas a orar Señor Sáname Señor Cúrame Quítete dolor Quítete enfermedad Y el Señor Le va a sanar Póngase de pie Vamos a orar Vamos a orar Aleluya Ustedes también Van a orar Van a orar A veces la gente ¿Sabes por qué No se sanan? ¿Por qué no oran? Es que Dios Dice en su palabra Aquel que pide Recibe Y Dios No es mentiroso Y si el dijo Aquel que pide Recibe Es porque es así No pides No te sanas Ahora usted No ora Y se sana Entonces allá Sería Dios Mentiroso Y Dios No puede Traer Su palabra Por eso A la gente Dicemos Oren Oren Más horas Más bendición De Dios Ya Levante su mano Levante su mano Vamos a orar Cierra tus ojos Si es posible Levante su mano Y diga Juntos conmigo Gloria 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 a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya 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 Todos orando Por favor Todos orando Todos orando Aleluya Aleluya aleluya, todos orando todos orando, todos hay que orar al Señor, gloria, gloria gloria, gloria Dios aleluya, aleluya aleluya, Señor mi Dios misericordia, Señor mi Dios tenga piedad, tenga compasión Señor, mira Señor esta gente que ha venido el día de hoy a tu casa oración Dios mío hay muchas personas que han venido por primera vez y están enfermos Señor, han venido con dolencias en su cuerpo Dios mío usted mi Dios sabe, la enfermedad que están sufriendo, oro Señor para que sean libertados, oro para que sean sanados, tu palabra dice aquel que pide recibe aquel que busca alia, aquel que llama se le abrirá, muchas de las enfermedades Dios mío son brujería, hechizaría, son macumerías y tu palabra dice que eso solamente sale con ayuno oración Dios mío estamos en ayuno Dios mío opera Padre el diablo no va a poder soportar el diablo está derrotado el diablo está vencido porque Jesús la venció Gloria, Gloria, Gloria a Dios Aleluya, Aleluya, Aleluya libera, libera, libera libera, seAR libera libera, libera quema señor, quema quema al diablo quema las enfermedades quema la dolencia quema Jesús Gloria, Gloria a Dios Aleluya, Aleluya va saliendo, va saliendo, va saliendo va saliendo demonios va saliendo Gloria, Gloria a Dios quema, 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 quema Señor Jesús, quema Señor Jesús, quema, gloria, gloria a Dios, libera, 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 libera Señor, libera, libera, suelta a diablo las almas, suelta a diablo las almas, gloria, gloria, gloria a Dios, aleluya, 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 gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 glorificate Señor Dios mío, estamos en la campaña en ayuno, guerra contra la bruja de chicería, toda la enfermedad incurable, campaña en ayuno Señor, hoy día miércoles 3 de enero del año 2024 bendito Dios, glorificate Señor, oyente el programa La Voz de Salvación, hemos comenzado a orar y el diablo se ha manifestado en dos mujeres, gloria a Dios, pásala que esa mujer, gloria, gloria a Dios, quema Señor Jesús Gloria, gloria a Dios, quema quema, quema, quema Señor estos demonios quema esta brujería, quema esta chicería, quema más Señor ha saliendo, ha saliendo los demonios oyente el programa, La Voz de Salvación no asuste, son los demonios gritando, en la iglesia Píndegos está la cosecha en Cajamarca porque el Evangelio no es solamente palabras, el Evangelio es poder de Dios, lea su Biblia Romanos capítulo 1 verso 16 y el poder de Dios está quemándole al diablo gloria, gloria, gloria a Dios quema Señor Jesús, quema Señor Jesús quema Señor Jesús, manda fuego se va por tierra, que por tierra de amor, gloria, gloria, gloria a Dios ponga la mano y otra mujer ahí otra mujer ahí, trepa acá, trepa acá gloria, gloria a Dios saliendo, grita tú también desesperate escucha, escucha oyente como el diablo se desespera en la iglesia y como entraste en el cuerpo esta mujer como entraste acá que quieres hacer con la mujer te estás quemando quien te quemó quien te está quemando gloria, gloria a Dios el diablo dice que se está quemando en la iglesia pendejos está la cosecha Señor Jesús, manda más fuego quema Jesús se va por tierra gloria a Dios hay otra, otra mujer con demonio con demonio pásalo acá, pásalo acá hoy sientes tremendo un loquerillo hoy día miércoles estamos 3 de 3 de enero del año 2024 escucha acá, escucha grita diablo escucha, escucha oyente como grita los demonios suelta quema, 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 quema Señor Jesús quema Señor Jesús suelta lo diablo a por tierra a por tierra y aquí hay otra mujer aquí hay otro demonio salga gritando salga gritando demonio grita Satanás grita gloria a Dios quema, quema quema Señor Jesús quema Señor Jesús suelta a esta mujer diablo suéltala ha vencido demonio eres un demonio derrotado a por tierra a por tierra salga cae por tierra cae por tierra diablo gloria, gloria a Dios gloria a Dios muchísima gente demoniada hoy día miércoles 3 de enero del año 2024 en la iglesia pende gusta la cosecha en este departamento de Cajamarca Perú gloria, gloria, gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios en este año Dios va a ser maravilloso oyente gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios quema, quema, quema Señor Jesús libera, libera Señor libera libera bendito Dios libera libera Señor por tu amor libera por tu misericordia gloria, gloria, gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios quema, quema quema Señor Jesús quema Señor Jesús quema quema Señor Jesús quema Señor Jesús haz saliendo demonios haz saliendo la brujería haz saliendo la chicería haz saliendo la macumería libera, libera sigan orando sigan orando sigan orando sigan orando sigan orando no baje la guardia levante su mano levante su mano sigan orando da gloria a Dios da gloria a Dios más demonios van a salir más demonios van a salir la brujería hechicería no puede soportar, asaliendo, asaliendo, asaliendo a los demonios, asaliendo a la brujería, asaliendo a hechicería quema, 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 quema señor Jesús, quema señor Jesús, quema, 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 gloria, gloria a Dios libera, 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 desaparece el cáncer, desaparece la hernia, desaparece el tumor, desaparece la ceguera Abre, Señor, los oídos al ciego Abre los ojos Abre los ojos al ciego Abre los oídos al sordo Hace caminar al cojo Levántalo, paralítico ¡Quema, Jesús! ¡Quema, Señor Jesús! ¡Sale, demonio! ¡Sale, Satanás! ¡Sale, diablo! ¡Sale, demonio! ¡Sale, espíritu maligno! En el nombre de Señor Jesús ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Ese señal que Dios va a hacer maravillas En este año 2024 ¿Se da cuenta lo que Dios hace Cuando hablamos la palabra de Dios? ¡Aleluya! ¿Se dan cuenta, no? ¿Se dan cuenta que cuando se predica La palabra de Dios? Dios hace maravillas El diablo no puede soportar Mira cuánta gente endemoniada Y por eso que se van al doctor Se van a la clínica No reciben nada ¿Por qué? Porque sus enfermedades Son obras diabólicas Y como dentro del diablo ahí Por el pecado Mira ese hombre arrojando sangre ¿De qué sufrirá? Seguramente el pulmón ¡Aleluya! Algunos se han quedado asustados ¿Escucharon al diablo que gritó? Me estoy quemando Dice, me estoy quemando ¿Quién te está quemando? Satanás Le dije Dios me está quemando Dios está aquí Usted no lo ve a Dios Pero Él está aquí ¿Usted cree que está Dios aquí? ¿No? Y el diablo sabe eso Y hay gente que habla mal de la iglesia Está peor que el diablo Peor que el diablo El diablo reconoce que esta es la iglesia de Dios Y hay gente que no reconoce Amado visitante Despierta Entiende por favor Conviértete al Señor Bautízate Aprovecha el bautismo Que vamos a realizar Puede ser último bautismo Que realicemos La avenida Señor Estamos Está a las puertas Estamos tiempos finales Usted Escucha las cosas Que te acontece en el mundo Son señales Que Cristo viene Y el diablo está desesperado Porque sabe que se le acaba Se le acaba el tiempo Pero la gente no A veces vive como si no pasara nada No pasa nada Estamos viviendo tiempos finales Se acaba la gracia Va a llegar un momento Que la iglesia de Cristo Va a ser arrebatada La gente se va a dar cuenta Y va a querer arrepentirse Pero muy tarde Ahora es tu oportunidad No des lugar al diablo Hay bautismo en las aguas Bautícese Las inscripciones Están abiertas Para el bautismo Solamente este mes de Enero Ya Usted quiere bautizarse Tiene que aprovechar Este mes de enero Anotarse para su bautismo Ya Gloria a Dios Y después ya no venga Llorando Hay diácono Quiero bautizarme No Por eso usted tiene que ser Entendido Ya Los entendidos Resplandecerán Como las estrellas En el firmamento Ya Y los Como dice la palabra Dios Los entendidos Resplandecerán Como el firmamento Y los que enseñan La justicia A la multitud Como las estrellas A perpetua Eternidad Aleluya Se da cuenta Como gritan Los devorios Como chivos Si o no Y que hacemos ahorita Mira como han quedado La gente Mira esa mujer Mira como mueve la mano Por que mueve la mano Esa mujer ahí Es una señal Que el brujo Trabajó así A veces agarra Su macumba Agarra por ahí Su Alguna cosa Y comienza A moverla A trabajar A veces una chonta A veces este Un Como se llama No se que agarra el brujo Y comienza a moverla Y hacer su brujería Por eso que el diablo Se manifiesta así Porque así Trabajó el brujo Oye diablo Tienes que salir Esa mujer Satanás Suelta esa mujer ahora En el nombre de Jesús Y regresa Al brujo Que te envió Suelta La diablo Esa mujer Te vas para abajo Se ha devorio Se ese cuerpo Se ha devorio Suelta Satanás En el nombre de Jesús Mira Deja de mover la mano Se tranquiliza Y despierta Se acuerta Levántese 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 Despierte Reprende Reprende Algunos tipos En el nombre de Jesús Se ha devorio Suelta diablo Señor Jesús Utiliza ya el diácono En el nombre de Jesús Se ha devorio Gloria Gloria Señor Usted que es una mujer No se ponga pantalón Ya Pantalón para la mujer Es pecado Muchas veces Se pone pantalón Y por eso que entran Los demonios Otros porque se ponen Arete Otros se pitan Los ojos Los labios No haga eso Ya Y conforme van viniendo Le vamos a enseñar La palabra Dios Y usted se va Va creciendo Espiritualmente En las cosas Señor Levante su mano Levante su mano Dijo Juntos conmigo Señor Jesús Te adoro En espíritu Y en verdad Porque tú eres Mi Señor Mi Salvador Diste tu vida Derramaste tu sangre Por mí Y por toda la humanidad Gracias Señor Por ese sacrificio Y en esta hora Perdóname Mis pecados Y confirma El milagro Más grande En mi cuerpo Sáname De la enfermedad De la dolencia Del tormento De la aflicción Que estoy sufriendo Sáname Señor Por tus ciagas Fui sanado Fui curado Aplauso contento Para el Señor Jesús Aplauso contento Para Cristo Alábale Alábale al Señor Alábale A ver Bien contento Bien contento Esas palmas Día gloria a Dios Gloria a Dios Día gloria a Dios Gloria a Dios Gracias bendito Padre Gracias Por su amor Por su misericordia Gracias Señor Jesucristo Amén Busque la dolencia La enfermedad Que estaba sufriendo Busque su dolor Busque su dolor Y si ya no le duele Hacer que se da Testimonio Ya A ver Quien se sanó Para conversar Y si todavía tienes dolor Que te hagan otra oración A ver Ahí la joven Señora A ver Busca tu dolor El que se sanó Venga a dar testimonio Se sanó Venga 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 Para conversar Aleluya Señora No te vayas Que te hagan otra oración Ahí si todavía Te hagan dolor ¿A quién se sanó? Aleluya Se sanó Vamos a conversar Con la persona sanada y curada Hoy día miércoles Estamos 3 de enero del año 2023 Iglesia Pentecostal La cosecha Aquí en la ciudad de Cajamarca ¿Su nombre? Ofele Infante Cuente el milagro que acaba de recibir Estamos hoy día miércoles Este 3 de enero del año 2024 ¿De qué sanó? De mi cabeza Me estaba doliendo en la mañana Y ahorita me encuentro sana Usted estaba sufriendo con dolor en su cabeza ¿Cuánto tiempo sin? Ayer de la noche Así me dolía la cabeza ¿Desde ayer? Sí Y en la noche tuvo dolor Y hoy día vino acá Hemos orado por usted ¿Ahorita ya está sana? Sí, sana Estoy feliz ¿Quién lo sanó? Jesucristo ¿En qué iglesia? Pentecostal la costecha Aplauso contento para Jesús Milagro Sanidad en la iglesia Pentecostal la cosecha En la ciudad de Cajamarca En Pariamarca Baja Hoy día miércoles 3 de enero del año 2024 Milagro con fecha Milagro recientes oyentes Milagro de este año 2024 ¿Su nombre señora? Ramos Flores Cuente el milagro que acaba de recibir Llegando a la iglesia Pentecostal la cosecha Estamos miércoles 3 de enero Del año 2024 ¿Y qué es o no? Me ha dolido acá De acá de la costilla De lado Me ha dolido la pierna Me ha dolido el hígado Pero ya estoy sana Ya gracias a Dios ¿Cuánto tiempo señora sí? Ya sí Más de Más de dos o tres años Estaba así Pero ya con la vención de Dios Ya estoy sana Dos a tres años Sufriendo con dolor Su pierna Hemos orado Ahorita no hay dolor No, ya no hay dolor Ya me lo sanó Cristo Jesús ¿En qué iglesia? En la iglesia está la cosecha En la iglesia Pentecostal la cosecha Se sanan los enfermos Aplauso contento para el señor Jesús Gloria, gloria, gloria a Dios Su nombre Victoria Cuenta el milagro que acaba de decir Tavos miércoles 3 de enero Del año 2024 ¿De qué señor Jesús le sanó? De la cabeza Porque yo he venido con un dolor de cabeza Ya hace como tres meses que estoy con la cabeza Que me duele Si se vino hoy día Si se vino hoy día Espalda Si vino hoy día Pero hoy me descansó Hemos orado Y ya descansó el dolor Sí, en la oración Ya no hay ¿Quién lo sanó? Cristo ¿Y qué iglesia? Iglesia Pentecostal la cosecha En la iglesia Pentecostal la cosecha Aplauso contento para el señor Jesús Milagros sanidades En la iglesia Pentecostal la cosecha Hoy día miércoles Estamos 3 de Aleluya 3 de enero del año 2024 Gloria al señor ¿Quién más se sanó? Le invito a que dé su testimonio Que se sanó A él la joven Camine, camine Hay que venga por acá Venga, venga para acá Venga, no tenga miedo ¿Ya se sanaron? Yo quiero conversar con la joven Un poquito más allá Más allá ¿Qué pasa con la joven? Aleluya ¿Qué tiene? Ah, que le hago otra oración Que le hago otra oración Vamos, continuamos ¿Su nombre? María Hable más fuerte Ya se sanó Hoy día miércoles 3 de enero del año 2024 Iglesia Pentecostal la cosecha Aquí en Cajamarca ¿Ya se sanó? Ya me sané Y estoy sano ya Porque ya Me he tenido bastante Ponsadas en mis piernas Todas las noches En las mañanas Orando Juntos con mi acristo Ya todo me quitó Las punzadas Pero un poquito ¿Cuánto tiempo sufriendo Con las punzadas? Y hace como Como tres meses He sufrido con las punzadas Tres meses sufriendo Con la dolencia Con la dolencia Con punzadas ahí en su cuerpo Y así se vino el día de hoy Hemos orado por usted Ahorita queremos saber ¿Hay punzadas? Ya no hay Ya no hay punzadas Ya me ha quitado ¿Cuántos días? Ya Cristo Jesús Porque en la iglesia En la iglesia La pentecostada La cosecha En la iglesia Pentecostada La cosecha Aplauso contento Para Jesús Mujer fue sanada De las punzadas Que tenía Ahí en su cuerpo Hace conversar Con otra persona ¿Su nombre? Del área Quiroz Ya se sanó Hoy día Miércoles 3 de enero Del año 2024 ¿De qué sanó? Mi talón Me hincaba Con mis pinas Un mes Se acérquese acá Un mes Le hincaba el talón No podía caminar No Y ahora sí Ya no me duele ¿Cuando pisaba qué sentía? Me dolía feas Como si tuviera algo En el talón Sí Sí ¿Cuál doctor? No, no me iba Así lo aguantaba Sí Y hoy día Llegando a la iglesia Pentecostada La cosecha Hemos orado A ver Golpea tu pie abajo Ya no Ya no hay dolor No Ya no le duele el talón No ¿Quién lo sanó? Cristo Jesús ¿En qué iglesia? En la cosecha En la iglesia Pentecostada Cosecha Aplauso Contento Para Jesús Así testifican Ollente Venga usted también Tenemos campaña Los miércoles Viernes y domingo Campaña Sin ayuno A partir de las 7 de la mañana Y una de la tarde Los miércoles Son campaña En ayuno Guerra contra la brujerich Sería todas las enfermedades incurables Pregúntale ahí Aleluya Si todavía le duele Que le doy otra oración Acérquese acá Su nombre Josefina Castro ¿Ya se sanó usted? Si ya me sané A ver Que milagro Acaba de recibir hoy día Miércoles 3 de enero Del año 2020 Del año 2024 ¿De qué señor Jesús le sanó? Mi espalda y mi cabeza Mucho me dolió Mi hombro ¿Cuánto tiempo señor así? Está 8 días ya 8 días Mucho dolor Si me ha dolido ¿Cuál doctor? No, no he ido Si lo soportó Si Hasta que se animó a venir hoy día a la iglesia Hemos orado ¿Y cómo está después de la oración? Ya estoy Ya estoy sana Ya Cristo Jesús ¿Y qué iglesia? La iglesia pentecostal cosecha Aleluya Aplauso Contento para Jesús Milagro Sanidad En la iglesia pentecostal cosecha En este departamento de Cajabarga Pero Ahí la señora ¿Cómo está? Ahí venga para acá Venga, venga, venga Venga, venga para acá Camina, camina, camina Avergüenzale al diablo ¿De qué estaba sufriendo? Me duelen mis brazos Me duelen mis piernas ¿Cuánto tiempo así? Hace más de un mes que Voy a hacer una oración más por usted ¿Ya? Y vas a Y luego después de la oración Vas a levantar tus manos Y vas a correr ¿Ya? Porque para Dios no hay nada imposible Venga para acá Levate su mano Gloria, gloria a Dios Gloria a Dios Todo de pie por favor Gloria a Dios Gloria a Dios Señor Jesús Señor Jesús Señor Jesús Perdóname mis pecados Y aumentame La fe Y confirma El milagro Para dar testimonio Que tú me has sanado En la iglesia Pentecostal La cosecha Señor Jesús Tú puedes Tú puedes Tú eres un Dios poderoso Hace el milagro Gloria, gloria a Dios Opera, padre Opera Tú eres un Dios de poder Tú eres un Dios de misericordia Quémalo al diablo Quémese enfermedad Quémese dolencia En el nombre de Jesús Toda atadura Adormecimiento En su brazo Dolor En el nombre de Jesús Salga Que hay por tierra Diablo Que hay por tierra Debo Dios Salga las enfermedades Salga la dolencia En el nombre de Jesús Camina 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 Si es posible Corre Camina Camina Señora Levanta 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 Tu mano Levanta Tu mano Señora Da gloria a Dios Da gloria a Dios Da gloria a Dios Venga para acá Venga para acá Señora Bendito sea Dios Una mujer que no podía caminar Venga para acá Venga para acá Su nombre Cristina Cuenta el milagro Que acaba de seguir llegando A la iglesia Apen de gostar La cosecha Usted nos dijo Que estaba muy enferma Si Que le dolía Mis piernas Mis pies No podio caminar Estaba asaltada Asaltada Mis hombros Ya no Anoche me ha dolido Terriblemente De acá atrás Mi espalda Mi nuca Ya no he podido Alzar mis brazos Ahorita Levanta Sus brazos Ahora lo levanta Si Si Antes no podía hacer eso No podía Estabas a la cueta Un ovillo ya Si Y sus piernas Mis piernas también No podía No podía manejar No podía pararme Y ahorita Ya me paro Mocizo ya Ah no podías pararte No me podía pararme Mocizo Y si no podía pararte Menos podía caminar Si caminaba A poquitos A poquitos Pero Lepe no podía pararse No podía pararme Y ahorita Ahorita puede pararme Tengo fuerza ya Ya tiene fuerza para pararse Ya puede caminar Ya puede caminar Ahí camina nuevamente Para ella Camina Camina señora Levanta tu mano Si es posible Corre Aplauso Contento para Jesús Tremendo milagro La gloria de Dios En la iglesia Apende costa la cosecha Hoy día Miércoles 3 de enero Del año 2024 Aleluya Venga Venga señora Está contenta Está contenta señora Si está contenta Estás alegre ¿Por qué estás llorando? Porque terriblemente Me he dolido Mucho dolor Si No podía manejar sus brazos No Estaba imposibilitada Totalmente No podía ni empuñar Mis dedos Así No podía manejar Los dedos Así nada podía Nada Nada A ver ahora Levante su mano Mire allá la cámara Levanta tu mano Señora Mira acá Regresa para allá Regresa para allá Levanta la mano arriba Mira Bien alto Mueve tus dedos Mueve tus dedos Mira, mira Aplauso contento Para Jesús Milagro perfecto Cristo viene Aleluya Mi alma te alaba Jesús No somos dignos Ver estos milagros Estas maravillas No podías levantar Tus manos No podías manejar Así tus dedos ¿Cómo la tenías? Ahí estaba paralizado Que tremendo Usted es católica O evangélica Ya me he arrepentido ¿En dónde? Aquí en la iglesia Acá Acá has venido Acá Ya te convertiste En el evangelio Sí Sigue adelante Sigue adelante Posible prepararse Bautice para que se salve Sigue adelante Buscando a Dios Que Dios lo bendiga Regrese a su lugar Vaya caminando Levanta tu mano Va caminando Aleluya Aplausos Contesto para el Señor Jesús Acérquese acá Acérquese acá Mira acá Tranquilícese Amén Jesús Diga Amén Jesús La sangre de Cristo La sangre de Cristo Tiene poder Tiene poder Su nombre Janet Cuenta el milagro Que acaba de decir Estamos hoy día Miércoles 3 de diciembre Del año 2024 ¿De qué sanó? El dolor de cabeza Sufrí hace como 2 a 3 años Ya con dolor de cabeza Así de la nada Y pues Dios me ha sanado ¿Tomaste medicina? Sí, sí he tomado medicina Pero ¿Qué le dijo el doctor? ¿Por qué estaba sufriendo Con el dolor en su cabeza? Bueno, me he dado medicina Y luego fui a los de fuera Y me dijeron que era brujería Ah, te has llevado al brujo Por eso que te has llenado De demonios En el momento que oramos ¿Qué sentiste? ¿Qué sentiste cuando oramos? Que me estoy liberando Que estoy siendo sanada El demonio gritó Salió dando voces por su boca Lo vas a escuchar Hemos grabado parte De su liberación Por eso mira Esta mujer estaba enferma Y se ve el brujo Ahí se ha llenado de demonios No comete ese error usted ya Se muere así Y el brujo Lamentablemente Se va su alma Al infierno Usted se va al brujo El brujo trabajó El diablo Se va a llenar de demonios Aparte de eso Le va a sacar su dinero ¿Y cuánto le cobró el brujo? ¿El brujo trabajó gratis O le cobró? Nos cobró creo que 250 Creo que fue 250 pagó al brujo Imagínate Y la gente no habla nada de eso De eso debe de criticar ¿Me entiendes? Debe irse a una radio Y criticar al brujo Pero ahí no dice nada Pero cuando escuchan Que en la iglesia Pétego está la cosecha Se sana Ahí se critican ¿Y por qué? Porque son discípulos Del diablo también Aleluya Ahora señora ¿Cómo está usted? Estoy mejor ¿Ya está sana? Sí ¿Ya no hay dolor? No hay dolor ¿Quién lo sanó? Dios Dios El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Día juntos conmigo Señor Jesús Señor Jesús Gracias Gracias Por la liberación Por el milagro Por el milagro En mi vida En mi vida Gracias Señor Gracias Señor Estoy sana Estoy sana Y curada Y curada En la iglesia En la iglesia Pentecostal Pentecostal La cosecha Aplauso contento para Jesús Poderoso es el Señor Poderoso es el Señor Poderoso es el Señor Poderoso es el Señor Adiós